Hasta en la realeza al parecer hay infidelidades. Diversas versiones afirman que el príncipe William engañó a su esposa Kate Middleton. Lo que ha constituido todo un escándalo en medio de su matrimonio de más de ocho años. ¿Quién sería la amante del príncipe William? Se trataría de Rose Hanberry, una de las amigas de Kate. Tiene 35 años y es la marquesa de Cholmondeley. Está casada con el marqués de Cholmondeley, David Roxavage. La ceremonia se llevó a cabo en 2009 en el Chelsea Town Hall, luego de un breve compromiso. Cabe destacar que el marqués de 23 años mayor que Rose, lo que llamó la atención Tato como su matrimonio veloz. La pareja tiene tres hijos, Alexander, Oliver y la mejor, Iris. Antes de pertenecer a la realeza, ella era una cotizada modelo. De hecho, tenía un contrato con Storm, la agencia que descubrió a Kate Moss. Rose también ha trabajado como investigadora en Tour y M.P. Michael Bowen. A pesar de su conexión con el príncipe William y Kate Middleton. La abuela de Rose fue dama de honor en la boda de la reina Isabel con el príncipe Philip. Rose también ha estado envuelta en otras polémicas. En 2005 posó en bikini junto a su hermana y el entonces ministro Tony Blair.